La vida y el triste final de Adita Riera Ada Graciela García Seijas, también conocida artísticamente como Ada Riera, nació el 19 de julio de 1948 en Caracas. Es hija de la actriz de televisión Cheda Degar, Gaciela Elena Seijas de García. Es actriz de cine, teatro y televisión, modelo, locutora y también licenciada en comunicación social. Contrajo nopcias y el enlace, tuvo tres hijos. Se divorció en el año 2007. Estudió en el Colegio de la Consolación y en la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP de 1968 a 1972, egresando de comunicadora social. Debutó en la televisión en el canal privado Benevisión, canal 4 de 1962, y en el teatro, en la obra Bodas de Sangre, del año 1964. Fue parte del elenco en las siguientes telenovelas. Sor Alegría, de 1967, novela, escrita por el escritor y actor cubano Enrique Santana Azulgaray, Olivera, Enrique Azulgaray, y dirigida por el argentino Grazio D'Angelo, protagonizada por la actriz América Alonso. Don Bosco, de 1967. Rosario, en 1968. Historia de la escritora cubana Delia Fiallo, de 1924. Protagonizada por el actor de origen español de televisión, José Bardina, y la actriz de origen española, Julia Pérez. Marina Baura, de 1941. Esmeralda, de 1970. Historia de Fiallo. Protagonizada por la actriz de cine, teatro y televisión, y cantante maravina, Yolanda Guadalupe Ferrer. Lupita Ferrer y Bardina. Me llamo Julián, te quiero, de 1972. Protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina. El desprecio, del año 2006, es una adaptación de la telenovela homónima de los años 91 y 92, original del maravino director, guionista, actor y cantante lírico, Julio César Mármol, y adaptada por Ana Carolina López. Protagonizada por la actriz caraqueña de televisión, Flavia Glesque. Y el actor caraqueño de televisión, modelo, director y productor, Ricardo Álamo. Mi prima Ciela, de 2007. Adaptación de la telenovela Elizabeth. Original de la escritora y actriz de cine y televisión, Pilar Romero. Protagonizada por la actriz maravina, modelo y Miss Venezuela 2004, Mónica Speer. Y el actor caraqueño de televisión, Manuel Sosa. Y Alma Indomable, de 2009. Protagonizada por la actriz caraqueña, Jevis Scarlett Ortiz Pacheco. O Scarlett Ortiz. Y el actor mexicano, José Ángel Llamas. Protagonizó Lucecita, de 1972. Junto con el actor de televisión, Humberto García. La mujer prohibida, de 1973. Del escritor argentino, Manuel Muñoz Rico. Junto con el actor, Martín Lantigua, La Loba, de 1974. Historia de Manuel Muñoz Rico. Protagonizada junto a América Alonso y Martín Lantigua. Isla de Bruja, de 1974. Los Poseídos, de 1975. Deligia Lezama, basada en las brujas de Salem. Junto con Martín Lantigua y la actriz de cine, televisión y abogada, María Luisa Soliani Longhi. Marisoliani. La señorita Elena, de 1975. Escrita por Fiallo. Junto con el actor caraqueño de televisión y cantante, José Luis Rodríguez. De 1943. Daniela, del año 1976. Historia del escritor español, Enrique Jarnés. Junto con el actor caraqueño de televisión, teatro y cine, Eduardo Serrano. Expediente de un amor, de 1977. Junto con Eduardo Serrano. Indocumentada, de 1978. Historia del dramaturgo carupanero, José Gabriel Núñez. Y de la dramaturga, upatensa, Ligia Lezama. Con la actriz de televisión y cine, la maravina, Lila Rosa Bozo Morillo. También conocida como Lila Morillo. Y el actor, haragüeño de televisión, Héctor Raúl Jiménez Mierston. O también llamado Héctor Majestón. Trabajó en las miniseries, Los tres mosqueteros. De 1976. También en el mismo año, trabajó en Dick Turpin, Zárate y Abracadabra. En las películas, La heroína, Cartas de amor, Clamor campesino. Y el cortometraje, Pacto entre hermanas, en 2010. En las radionovelas, Las alegres comadres de Windsor. La zapatera prodigiosa, Cuento de navidad, Leonela. Donde nace el recuerdo, y Libertaria. Y en el teatro, en las piezas, Bodas de sangre, de 1964. La tercera palabra, de 1968. Y Requiem para un eclipse, del año 1970. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Adita Riera. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!